Ya no sabía que vos, niña de la que nos quedamos, los manos de los presubinos, con tu pie no hay nada. No sabía que vos, niña de la que nos quedamos, los manos de los presubinos, con tu pie no hay nada. No sabía que vos, niña de la que nos quedamos, los manos de los presubinos, con tu pie no hay nada. No sabía que vos, niña de la que nos quedamos, los manos de los presubinos, con tu pie no hay nada. No sabía que vos, niña de la que nos quedamos, no sabía que vos, niña de la que nos quedamos, los manos de los presubinos, con tu pie no hay nada. No sabía que vos, niña de la que nos quedamos, los manos de los presubinos, con tu pie no hay nada. No sabía, no sabía que vos, niña de la que nos quedamos, los manos de los presubinos, con tu pie no hay nada. No sabía que vos, niña de la que nos quedamos, los manos de los presubinos, con tu pie no hay nada. ¡Gracias!